Son los instantes cuando manifestantes agreden a un policía vestido de civil durante las manifestaciones en la intersección de la avenida Colonial y el Girón Ascope, esto en el cercado de Lima. La víctima es el suboficial Ronnie Ábalos Castillo. Tras ello, por actividades de inteligencia, se identificó y se detuvo a cuatro personas acusadas de participar en este ataque. Se trata de Ernestina Chipana, de 47 años, y Feliciano Chaca, de 61. Samuel Dueñas Quispe, de 49, y Joel Portilla, de 33.